Muchas gracias compañeros en Estudios Televidentes de HCH. Bueno, la calle principal, la calle del comercio de la ciudad del Progreso Lloro, ya se viste de gala, vean ustedes cómo estas hermosas palillonas, muchas de ellas de excelencia académica, están engalanando en estos desfiles patios, en este momento pues se llevan a cabo lo de educación básica y estamos observando el primer bloque que está compuesto por seis centros educativos y en estos instantes el Centro Educativo ProEco Olga Marina Juárez. Por acá a platicar con una de las docentes, bueno, los niños, la directora, ¿cuál es su nombre, directora? Mi nombre es Roxana Ramos. Bueno, preparándose los niños durante mucho tiempo y ahora pues llevando a cabo el sueño que han tenido ellos de desfilar por las calles. Así es, es un gran fervor, una gran alegría, ¿verdad? Poder salir después de dos años. Y la disponibilidad, el apoyo de cada uno de los docentes y sobre todo los padres de familia que han dado lo mejor y los niños en especial. Y sin duda definitivamente el fervor que estos pequeños y la alegría que representa. Así es, ellos dieron todo en sus prácticas, hubieron tardes, noches y no importó. Bueno, muchas gracias a la directora. Y vemos acá los oficios y profesiones, niños hacia un mejor futuro, doctoras, militares, bomberos y por supuesto, la periodista de HCH. ¿Cómo te llamas? Victoria. Victoria. Victoria y poder decir, estamos en vivo para HCH. A ver. Estamos en vivo, HCH. ¡Eso! Muy bien. Miren qué bella. O sea, vamos a decir que ella es Zulicalix, pero me salió rubia. Y este es Eduardo, el toro menjíbar. Miren, la cámara de HCH. Vamos, filmala, filmala, filmala. Ahí, ve. Miren qué bello esto. Muchísimas gracias por este cariño. Miren, HCH también representado en los oficios. Muchísimas gracias. Vamos a ver, y el camarógrafo, ¿cómo se llama? Orlando. ¿Cómo, mi amor? Orlando. ¿Lisandro? Mucho gusto, mi amor. Miren qué bello esto. Bueno, HCH, muchas gracias, gracias. Avancen, avancen, avancen. Gracias, de verdad. Y por acá, todo lo que es excelencia académica. ¿Cómo están, niños? ¡Bien! Bueno, y definitivamente con mucha energía. Así que esta es la participación que está teniendo este centro educativo. Olga Marina Juárez, que está haciendo su participación en los desfiles patrios. Seguimos mostrándoles a ustedes más de todo lo que está ocurriendo, todo el color y toda la alegría en este 14 de septiembre. Imágenes del toro menjíbar, con ustedes al estudio. Bueno, hoy prácticamente en las ciudades importantes...